¡Vámonos con este tema que dice Sona! Así, suelta, se la dice ¡Y eso! Cuanto no he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no te ha olvidado Aún pienso en ti Cuarto morro y levantando Tras mi saborea no es nada Saber hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde soy Aquí estaré esperándote Con todo el corazón Así viene a ver y dime cuánto me amas Así viene a ver y dime cuánto me extrañas Así viene a ver y dime cuánto me extrañas Y dime cuánto me extrañas Y dime cuánto me extrañas Así viene a ver y dime cuánto me extraña Este amor de mi amor, amor que soy mí, con tu amor yo llevo al amor, atrás de mi amor era tu poder estar. Saber, es a tenerte otra vez, si tú aún me quieres, ya sabes donde estoy, porque estaré esperándote por todo el corazón. Así me ven y dime cuánto me amas, así me ven y dime cuántos sueños, por todo el corazón está mi querido, voy a dar la ocasión desde mi vida. Gracias por ver el video.